Y así no me hecha, que es la de los pequeños. Y yo decía, si no hubiera tenido dinero, hubiera sido hija de una, doña, una de las grandes, de la highline, y de un gran hombre millonario, hubiera ganado para la presidencia y ya un presidente. Y yo decía, si no pudiera ir a las naciones, y pudiera estar y conocer, conocer las formas de hablar de la gente, de los escanjeras, y estar en medio de muchos escanjeras. Y después nos quedan, los conchaditos y estas pobres que no me hacían una gallina, que me dieron huevo para freír y no se cambiaron los hijos. Siempre en las casas de los tapos no falta un perro, ¿verdad? Y en mi casa no había ido a un perro para que la cierre la noche. ¿De verdad? Nadie me había regalado y no había dinero para comprar un perro. ¡Fuero! Pero que la verdad era bueno. ¡Amén! ¡Fuero! Por un mes, por un mes, cuando recién me convertí a Cristo, envió a una señora que me predicara la palabra y me escondía en el carro de la puerta. Y la puerta, pues tan pobre que era, que la puerta estaba media floja. Y un palo yo le cruzaba, le había clavado con un palo y se lo cruzaba así, para que se me detuviera por dentro. Pues no tenía para comprar un buen empatador, pero yo me guardaba, acá acá era con mis hijos. Y llegaba acá señora a predicarme la palabra, y cuando yo lo miraba venir, yo quería ponerme, quería meterme abajo en la cama, pero mi cama era chiquita, de un solo botón, imagínate, y yo no me podía meter. Y luego me escondía acá de la puerta, pero luego de la puerta se me hubiera entromado mucho, de tanto que abría por acá, porque no nos podíamos abrir más adelante, y se abría y a veces se nos chiva en un todo. Y se había entromado, y la guerradura de la puerta se había abierto así, y aunque estuviera cerrada, todos me miraban. Y adónde me guardaré de tu presencia, si subiera a los cielos allá está Jehová, si subiera a las comunidades de la provincia Jehová, adónde subiré y adónde iré de tu presencia, adónde llegaré, y si subo allá, su diestia me sostiene. Ay, qué lindo, mi Dios. Y no había recibido ni conocido tanto amor, como en el Señor. Yo no sabía amar, porque nadie me había amado, nadie me había enseñado a amar, y nadie me había enseñado a despreciar, porque era despreciada. Me habían enseñado a odiar, porque era odiada. Y me habían enseñado, me habían enseñado a ofrecerle cantando a cualquiera que me tirara una media mirada, porque era lo que me daba el caminazo. Gloria a Dios. Pero por la misericordia de Dios me dijo, no rehúses de mí, porque yo te cambiaré y te enseñaré a amar. Y toda la trajice de amargura que tenía, porque había sido a gustarla de mi padrastro desde cuando yo tenía cinco años. Y cuando mi padrastro yo tenía, yo tenía ya como 27 años, lo mataron, y fue una muerte horrorosa. Le abrieron los ladrones para robar, y le sacaron las tripas, rogaban así, por todos lados. Y según él se defendía, con un sombrero que andaba, pero los hombres estaban patoñaditos. Y le abrieron, lo bajaron por todos lados. Por perverso. Y como yo no conocía al señor, yo le dije a mi mamá, ay mamá, yo estaba en el rey, y yo le dije, mamá, ¿cuánto siento la muerte de Luis? Porque era mi padrastro, y uno le decía, papá. Entonces usted, pero por dentro yo decía, así merecía morir. Así merecía morir. Porque cuando yo estaba en día, de cinco años, me amenazaba con un machete, y me la ponía aquí en el cuello, decía que si yo le contaba a mi mamá o a mi papá, me quitaba la vida mía, a mis hermanos, y a mi mamá y a mi papá. Yo tenía que callar, porque tenía mucho temor. Y me pusieron a la escuela, ese año, llegando a los siete años, y yo no sabía poner más en un papel que mamá y papá, mamá y papá, mamá y papá. Y la maestra me castigaban, no me querían. No me querían. Y me ponían todos los días, con la nariz pegada en el pizarrón, y no me sacaban recreo. Viendo el pizarrón, hasta que llegaban los dos niños. Porque yo no hacía más que, que me sentaba en un rincón, porque yo estaba calumada, era por la razón, que cuando yo saliera de la escuela, el trayecto era de muy lejos, donde teníamos que caminar para llegar yo a aquel ranchito, humilde, donde vivíamos. Madre siempre, panada, trabajando en el monte, sembrando, cosechando, limpiando. No estaba pendiente de sus hijos, ni tenía esa actividad de ver, esa actividad de ver, el semblante de sus hijos. Ella no, mi mamá era una alfabeta, no sabía leer ni su hijo. Pero yo no quería ir a la escuela, porque cuando yo salía de la escuela, tenía el verdugo a mitad del camino. Y ahí andaba el monte, y ahí había limpiado, limpiaba una parte, y ponía un costal, o una funda, como usted le quiera llamar, una funda, un saco, un bramante, un costal. Y allí lo tenía como haciendo cama. Y me tomaba en un brazo, brincaba como un león, del camino, del monte, que ahí hay camino. Y me suspendía en sus brazos. Y era alto el hombre, flaco. Y yo le daba mis puñitos así, a aquella niña de cinco años, seis años, siete años, porque cuando ya se, seis y medio, me pusieron a la escuela. Y yo le daba aquí a él, suéltame, 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 llorando, sin que nadie pudiera llegar a mi rescate. ¡Mira Dios! Y así viví yo, y por eso no estudiaba. No me interesaba ir a la escuela. No me interesaba aprender nada, solo quería yo morir. Morir. Pero, yo tengo, ay, vamos a ver la edad de ella. Yo tengo, ¿cuántos años? Ay, 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 58 años. 58 años. Tengo, ven, chica, 58 años. Y tengo vida todavía, cuando yo quería morir. Así que no va arriba, mi muerte no será ahora, porque tu muerte no será en tiniebla, tu muerte será en luz. Porque yo te he escogido para mi reino. Y me recuerdo yo que el último asalto que tuve de aquel hombre intentó hacer efectivo su abuso. Pero luego vino un arrepentimiento a él, tenía yo, iba de 7 años y medio. Y solo me jugó y me soltó. Y me amenazó con aquella arma y me dijo, si alguien lo cuenta, los pico a todos. Yo guardé ese secreto hasta la edad de 15 años. Me guardé. Me lo guardé. Porque no quería un más para mis hermanos que estaban pequeños ni para mi madre. Mi madre estaba separada de mi papá. y yo no quería que él fuera a buscar a mi papá que se me había ido borracho, coraje, que se mantenía bebiendo y lo fuera a picar. Guardé 15 años en el secreto. Pero llegando a los 8 años después del último asalto, mi mamá cae en una grave enfermedad y sola. Mi abuelo de otro estado manda a ver que vean qué ha pasado con mamá y con sus nietos y la hallan en una grave situación. Y más me la llevaron a mi mamá y me llevan. Yo iba feliz. No brincaba porque en realidad me guardaba aquel secreto. Pero yo quería correr con una cordillita de la banana o un león cuando lo sacan de una jaula y alzar aquel monte y correr de alegría porque sabía que me quitaban de mi empresa. de aquel verdugo malvado. Y cuando tenía yo 9 años llegó de ir a buscar a la mamá que estaba donde mi abuelo los había llevado. Pero estaba allá mi bendito abuelo intentó hacer también la violación conmigo porque ese diablo me quería destruir. Y adoramos mucho a mi abuelo pero en ese momento estaba llegando mis hermanos y paró aquel asqueroso acto. Nunca más me devolví a acercar a mi abuelo y mi mamá me decía vete con tus hermanos o de mi papá yo no quiero ir me duele mi cabeza yo no quiero ir no voy a ir pero nunca supo mi mamá tampoco porque hay veces que puedo guardar las cosas porque todas las cosas tienen su tiempo. y cuando el hombre regresó a la casa me miró ya más más agarrudita como decimos nosotros los tipos dominicanos hondureños y ya más empacadita y me miraba por detrás y yo lo veía cómo se cambian los bigotes porque quería hacer efectivo su mente perversa y desparmada que tenía. Llegó una ocasión yo que estaba lluyendo lo más que podía se va a ir a hacer una siembra a un monte y él retirado de la casa y a propósito no llevó comida le dio a mi mamá que se le hacía tarde y se fue y vino mi mamá y era la única que yo me quedaba con mamá en casa. Y se puso para preparar una sopa de frijoles que le hacíamos nosotros con huevos adentro y le hizo una bollita de alambre y hizo tortilla y como a las 6 de las 10 de la mañana a 11 me dijo vete a dejarle la inmueva Luis era una niña que no acostumbraba a desobedecerme ni tan siquiera hacerle la voz ni una mala mirada me gustaba no me gustaba respeté a mi madre hasta el día de su muerte. Fue una muchacha muy sujeta a mi padre a mi madre pues lo criamos yo no con mamá y porque no me gustaba que me castigaran y así soy él cada vez no me gusta que me llame la atención y me la llamaran una vez y trato de que aquella ocasión no se vuelva a presentar. No me gusta que me llame la atención entonces yo trato de no dar motivo para que me llame la atención gloria a Dios y me fui y agarré una barita y yo iba jugando para cada barita brincando y jugando para cada barita porque era una carreta y con la bollita aquí en la mano y cuando yo iba a poner el pie para aquel lado había un barranco se iba a cruzar una gran víbora pero víbora de grandísima cuando yo iba a poner el pie yo me pegué aquel grito y yo ¡ay! y me trascanullé y me fui y rodé por aquel barranco y abajo allá abajo había una quebrada o un frillito un arrollito que pasaba y no solté la olla no la solté pero lo que yo daba vuelta la olla también daba vuelta y yo daba vuelta y la ollita daba vuelta y cada vuelta que daba caía en chispas de chopa de frijoles por allá y los frijoles y los huevos y los míos y cuando yo llegué me senté y miré la olla un poquito de chopita y yo dije Dios mío hoy mi mamá lo va a castigar y si no te llevo comida al tío le va a preguntar qué yo qué me pasó y como miré que había mucha sopa allí pues había agua que corría pues yo voy a hacer sopa de aquí y agarré agua y decía la olla llevaba sal y le dije un poquito de sal y ya me llevo un panito y ahí me fui y le llevé su sopita entonces pero esta sopa no tiene ni sabor pero eso fue lo que mamá te mandó ahí quiso y nadie el sal supo ni mi madre nunca supo ni mis hermanos nunca supieron hasta ahora que yo te explico qué pasó ese día con la comida de aquel hombre y cuando comió quiso hacer efectivo otra vez la violación pero yo no me la acerqué y me dijo acércate ven que vas a llevar ven a llevar los cartes dejarlos allí tú solo llevas a mamá cuando tú te vayas ven acércate llévale ese panito Elena Adela y yo me quedé retirada y no quise ir y me dijo te digo que que vengan acá y yo no hice caso pero yo estaba temblando yo estaba yo ya viendo 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 por dónde me salía corriendo y cuando él se dio la vuelta él se puso la espalda y yo me iba retirando para acá para acá para acá cuando estaba la espalda que no me pero yo le tenía un pánico que rinde yo le tenía un pánico que rinde y cuando yo solo tenía ahí nueve años y cuando él se dio la vuelta estaba la vuelta con su vergüenza y cuando yo vio que yo salí corriendo 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 y yo corrí yo corrí y yo corrí tanto que casi estaba pulidando la casa porque yo creo que aquel hombre me iba siguiendo y aquel hombre se quedó en el mío y así me escapé a los cuantos veces llegó mi hermana Rita que los pastores la conocen muy tarde a ella que se había ido para la ciudad y le digo a mi mamá mamá y Lidia que estudiando yo no estudiaba yo no me mandaba a la escuela porque era lejos un monte lejos y desde ese año que fui yo no volví a la escuela no hice más que era por escribir mamá y papá y dijo déme a Lidia para llevármela yo para la ciudad me la voy a llevar para ponerla de la escuela y ella no se va a quedar en la alfabeta mis padres eran alfabetos yo me hubiera quedado en la alfabeta pero como quiera Cristo me hubiera dado su sabiduría aunque no sabía leer y así como llegué a la ciudad y mi hermana me puso a estudiar y yo le decía yo quiero ser secretaria y maestra y me gustaba mucho el estudio porque yo sabía lo que yo había pasado yo no me quería ir con mi hermana porque mi hermana se había ido desde el lado de mi mamá yo creo que ella estaba recién nacida porque yo no la conocía porque cuando ella llegó ella preguntó si yo era Lidia y así yo me fui con ella por escaparme del verdugo que estaba ahí porque en la madrugada mi mamá se levantaba a morder el maíz y era cuando él se aprovechaba para manusear y yo me levantaba tempranito a sentarme a que sea al frente del fogón mi mamá me decía en la costa que decía no, yo no quiero yo me quito el sueño y me fui con ella por escaparme de la cara de aquel malvado y cuando llegué con mi hermana mi hermana también bien agradecida bien bondadosa me quería mucho que cada momento que se le gritaba la sangre eran los adornos de perro y los golpes y los malcados y a eso yo recibía aquella la bancha que dice el rescate de una alma que los verdugos me maltrataron y así fue como me escapé hasta la edad de 15 años como ella no me quiso hablar más de 3 años de estudio para que yo trabajara más en la casa porque ella paría y paría y paría y paría y paría y paría un puño para parir y que yo estuviera la babysitter y día y noche cuidando a sus hijos y cocinaba la bala de chiquita y el sábado y el día del recreo yo no jugaba yo me metía abajo de la escuela que era así de alto a estudiar para mi examen porque yo quería prepararme pero cuando mi hermana me dijo no te pongo mal de escuela tenía 15 años me fui con mi mamá y yo dije aunque este hombre está allí pero yo me puedo defender y es cuando descubriré el secreto y así llegué hermano al lado de mi mamá y cuando se fue el momento yo para terminar el decidí de regresarse a otra ciudad donde lo crecía nunca más nos agarra con todos nosotros luego mi hermano le mandó una carta a mi mamá que necesita sacar su diploma de la preparación que necesita su arte de nacimiento y mi mamá si tiene que ir a otro estado yo me tengo que quedar con otro niño más pequeño porque ya mi mamá tenía dos hijos de ese varón pero había una niña más pequeña que a mí que yo la cuidaba y la protegía porque yo sabía lo que él quería hacer con ella y él era una labia conmigo porque él sabía que ahora sí la puedo hacer mi mujer y no se van a dar cuenta nada y eso decía y me escapaba yo todo de lo que yo podía leer pero llegó la pasión que mamá tiene que salir y me recomienda por primera vez en mi vida de aquellos 15 años oí cuando mi madre me puso un poco de atención y me dijo si algo pasa de que él quiera hacer algo usted no me niegue usted me lo dice por primera vez me lo dijo y yo nunca me gustaba mentirle a mi mamá no me gustaba mentirle mentido mal cuando hablo mentira y sucedió el momento que mi mamá se fue y dijo yo procuraré venir hoy mismo pero fue imposible mi mamá no regresó cuando se dieron las 5 6 de la tarde mi corazón se afligió y ya de nuevo preparando para ir a la cama porque estaba desesperado que lo acostáramos que los muchachos no durmieran para llevar a cabo su pensamiento de perversidad y vamos a acostar con todos los muchachos y yo me acosté con la niña con mis hermanitos y su viejo y lo mandé con los dos hijos pero la casa tenía un solo cuarto y resulta que nomás los niños pusieron la cabeza y se durmieron y cuando yo acuerdo aquellos pasos porque yo estaba boca arriba con esta mano puesta sobre la niña y con la otra puesta del corazón que estaba por salirse aquellos que lloraron y yo tenía un paso y yo tenía un paso que iba por lo de mí yo temblaba en la cama yo no sabía ni qué pedirle a Dios porque yo no sabía si había Dios o no había Dios y cuando acuerdo que la mano me la pone sobre usted sabe dónde y luego siento su vergüenza sobre mi pierna yo sentí que me moría sentí que el corazón se me paraba y yo temblaba y la niña la protegía y yo quería hablarle pero no podía sentía como que el diablo me tenía apretada la garganta y yo no podía hablar una palabra porque yo sabía que ese hombre me iba a matar pero en ese momento yo sentí una fuerza que yo no sé más desde donde me vino a que la fuerza yo no sé desde donde pero yo sentí que algo entró dentro de mí yo sentí que una fuerza me ministró el mal y yo pude hablar y le dije no lo hagas vete a tu cama porque si Dios mamá lo vas a ver yo no sé ¿cómo no le dije eso? eso fue Dios hermano y el mismo Dios allí con eso le ministró en la mente y lo hizo porque ese hombre era su chino yo me hubiera matado y se fue para su cama y yo no lo vi toda la noche y se levantó se acostó y otro día se levantó temprano y empezó a sacar el filo que es el machete filo y me volteaba a ver y lo chocaba era el mandándome el mensaje diciéndome si tú le cuentas a tu madre hacerle esto los pagos picadíos a todos gloria a Dios yo no hallaba donde huir de aquella casa era acusarme yo misma con mi madre me hubiera dicho que me había ido con algo yo no hallaba que hacer dejar a mi hermano y a mi hermana era entregárselas a la cara a mi hermano y aquella situación era difícil pero como a las 3 de la tarde llegó mamá y el seguido siguió despalmando el machete cuando mamá me llegó por despatza de él me volteaba y me hizo y yo temblaba y vino mamá y se acercó a mi y yo creo que ella vio mi semblante y en un descuido de él se acercó y me dijo pasó algo yo bajé mi cabeza y no le contesté y ella me la agarró y me la levantó y me dijo pasa algo y yo me di la vuelta y la espalda porque yo no quería decirle a mi mamá nada me da vergüenza y no hallaba ni como tal y me dijo mi mamá dígame lo que ha pasado no me oculte nada y yo le dije sí ¿qué pasó? él se levantó a tocar ¿se tocó? sí ¿hizo algo más? no yo solo decía sí no sí no está bien mi mamá me dio un dinero y me dijo váyase a aquella pulpería allá le hicimos una bodega la bodega la pulpería que está era la única que había pero a larga distancia llévese a todos sus hermanos y cómpreme una bolsa de harina para hacerle ese tema yo gané mis hermanos y me fui y le cuento a mi hermano mayor el menor que mí el que me seguía a mí está descarriado acá el que me seguía aquí y le dije yo mira ha pasado el tiempo corramos de 10 compramos de 10 y vamos a velocidad porque ese hombre va a matar a mi mamá mi pensamiento era temeroso de que al llegar yo encontraba muerta mi mamá y corrimos así mismo y le dimos a la señora y le decían maestra maestra despásenos rápido que tenemos una emergencia así mismo lo sirvió y así mismo corrimos hasta que llegamos a casa y sí efectivamente el hombre estaba armado porque ya mi mamá se le había enfrentado mi mamá tenía un pequeño machete en su mano pero aquel hombre tenía aquel guaristama tan grande y no queriéndole volar la cabeza a mi mamá y los agarró a todos para picar pero en ese momento en ese momento Dios le cambió la mente a ese hombre y se retiró y mi mamá me dio permiso de que yo me mudara para la ciudad ella se quedó allí y así como yo me escapé de la garra del diablo y así Dios lo guardó y guardó a mis hermanos y entonces al tiempo de los años lo mataron a él y los ladrones como ya les cortó por malvados porque el perverso perece este perverso perece pero para la gloria de Dios aquí estoy para un guard y alabar tu nombre yo tengo un testimonio hermano que yo no tengo ni una cama yo no tengo cama la gloria de mi tradición de amargura el señor venga al mayo y me dio mi oración y mi hija también está y ahora vivo a la gloria de él gloria a Dios terminando en esta parte de mi hermana esta barrera yo quiero una alegracia a todos los hermanos que me han apoyado en este culto misionero y quiero presentarle a mi hermana Seneida al grupo misionero que trabaja con trabajamos juntas que la hermana Seneida se une al grupo a trabajar en el grupo misionero así es hermana Seneida la hermana que trabaja en el grupo misionero la hermana Seneida hermana hermana Seneida está trabajando con nosotros así es que cualquier cosa o cualquier que no estemos nosotros aquí presentes está ella presente también Dios le bendiga Dios le guarde y gracias por su atención yo continuo en el grupo misionero la hermana Seneida que yo no le diga mucho más si no me amargamos sobre nuestros pies aleluya Dios porque Dios es bueno porque Dios es maravilloso como todos nosotros sabemos este culto de cárcel misionero aleluya le voy a pedir que se vayan preparando con el coro de la ofrenda aleluya pero antes yo voy a hacer una oración por la ofrenda aleluya Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias a este lado Señor por este privilegio que tú nos das Padre amado de ofrendar para tu gloria y para tu honra Señor te pido que sigas tú bendiciendo Padre amado a cada uno Padre amado de los hermanos Dios por el mandado en su corazón Dios da una ofrenda especial en este día Padre amado para la gloria y honra de tu nombre Señor Padre en esta hora te presentamos también esta caja Padre amado que se ha puesto con el propósito de las misiones Padre amado aleluya para que los hermanos Señor sean inquietados Padre amado de vez en cuando pasar por ella y visitarla Padre amado y echar sus ofrendas en esta caja Padre amado mira Padre amado bendice al ladrón alegre mira el que tiene Padre amado y el que no tiene suple Padre amado para que Dios pueda tener para ofrendar en otra oración Dios te damos la gloria a Dios te damos la honra Padre amado y te pedimos que sigas tú hablando de manera especial amén los hermanos del van con nosotros con el coro de la ofrenda aleluya gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡Te adoro mi alma! ¡Dame fe oh señor! Dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque cadena se rompe, a victoria se ofrece, cada día, cada hora dame fe, porque cadena se rompe, a victoria se ofrece, cada día, cada hora dame fe. Dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque cadena se rompe, a victoria se ofrece, cada día, cada hora dame fe, porque cadena se rompe, a victoria se ofrece, cada día, cada hora dame fe, 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 Ya me veo, Señor, yo te lo olvido, porque en la veras que no sé, a la historia yo sé, cada día, a la hora va a ser Gente, porque en la veras que no sé, a la historia yo sé, Cada día, cada hora, dame fe, dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, Dios te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, Dios te lo pido, porque cada día, cada hora, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, Dios te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, Dios te lo pido, porque cada día, cada hora, dame fe, 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, 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 santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo! Libro de Luca, capítulo 8, versículo 38. Vamos a leer el 38. Gloria al Señor y 39. Gloria al Señor. ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Cristo! ¡Hay poder en Jesús! dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Padre, gracias Espíritu Santo, manifiesta tu gracia esta noche este es un servicio de gran permiso negro Padre, mirá, mi Señor, que esta noche Padre, hermano, gracias te doy porque tú me has dado la oportunidad de explicar tu palabra y gracias porque traje de mi mamá gracias porque está mi hermana, Señor mío gracias porque está mi hermana, mi hermana Ana también gracias por todos los hermanos, Señor mío y a la esposa de mi hermano, bienvenido, Señor mío gracias por ella también, papá que está aquí esta noche adorándote, glorificándote, papá gracias, Señor mío que era tu cielo, bienvenido, donde quiera que estén estamos guardados a los hermanos que no pudieron venir hoy bendícelos, protéjenos libres de todo mal, Señor mío hazlo al diablo, demonio, Señor mío toda malicia, todo principado Señor, vamos a hablar de demonio vamos a hablar de malicia Señor mío, que esta noche quiera escatada ahora mismo para tu gloria, Señor mío andamos, Señor, en este momento, Señor mío todo corazón que se quiera endurecer toda malicia que se quiera mover en este lugar queda atada en el nombre de Jesús para tu gloria, para tu boca, Padre en el nombre de Jesús le dé la palabra, el propósito de tu llamado el propósito de tu llamado el propósito de tu llamado gloria a Dios, se puede presentar hay poder en Jesús santo yo no quiero ver no sé si alguien puede ayudar claro, es una niña, la mamá de ella porque ella, es que ya ella casi no puede venir a los cultos y yo no quiero ver a ella ocupado busque a la iglesia y se lleve a los niños acá, claro, por favor bendícelos al nombre del Señor yo no puedo transmitir que esta hermanita que no tiene tiempo para venir a la iglesia el día que venga la niña no la deje concentrada gloria al Señor gloria al Señor sean sabios sean sabios alrededor de ustedes bendito sea el nombre del Señor gloria al Señor porque imagínense ella está trabajando y está muy luchando para venir a la iglesia y el día que viene entonces va a estar también cuidando del niño hermano vamos a tener la visión gloria al Señor los que están llenos de Espíritu Santo de ellos no se lleven se cayó la llamada y el gozo en la iglesia es trabajar para dios por eso el tema de la noche es el propósito de tu llamar dice la biblia que había un hombre endemoniado porque hay personas que no creen que hay demonios hay personas que dicen que no existen los demonios y hay personas incluso en la misma iglesia que no conocen que se mueven los demonios y hay que tener ese conocimiento de que existen los demonios así como es el de Dios, existen los demonios la vida no dice de donde salieron algunos dicen, algunos opinan, algunos se aceptan algunos eruditos de la palabra dicen que son los ángeles caídos pero yo estoy de acuerdo, yo personalmente porque la vida dice que los ángeles caídos están en prisión hasta el día del juicio entonces, si ellos están en prisión hasta el día del juicio ellos no pueden dar gobiernos, el preso no se mueve libremente el preso lo anda para donde quiera ganar libremente el 8 es mi opinión, que yo te da con cuenta lo que yo miro la palabra pero el 8, esto que yo me decía que sabieron que existen lo importante es que usted entiendan que hay demonios y que todas las personas que no tienen a Cristo por lo menos tiene un demonio y algunos cristianos lo digo algunos cristianos no importa que esté en la iglesia todavía pueda tener demoniado aunque esté en la iglesia aunque esté todavía buscando a Dios posiblemente todavía tiene demonios si se va a turba tiene demonios si amo a mentiras tiene demonios si el cambio que hay yo no sé por qué tipo que he tenido aquí existe demonios y a veces porque vienen a los cultos hasta te canta el coro y vienen a los cultos y hasta te rinca y te salta y vienen a los cultos e imitan las lenguas hay que tener ay yo no sé que esto no está regreso ahora pero el pacto del mensaje no, no, no no todo el que rinca es en el Espíritu Santo no todo el que habla es en el Espíritu Santo no todo el que canta es en el Espíritu Santo no todo el que predica es en el Espíritu Santo hay malicia también espiritual alábalo 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 si puede yo no sé como que la llamada se van a comenzar a calerábalo en esta noche llegaste al tiempo posible estamos comenzando alábalo gente venida y a su nombre los demonios oye y lo triste es que hay personas que tienen legiones y me imaginaron son dos mil demonios alábalo ya van a tener dos mil demonios arriba ahora si andaba yo yo no sé cuándo me quedará pero alábalo alábalo aquí lo que usted está todo dentro de la revista aquí lo que dice yo si te descuida se mete si te descuida se cuida si te descuida los dos son los del Señor te hacen una casita los dos son los del Señor y si te descuida ellos vuelven y se meten de donde Dios lo sabe alábalo 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 yo tengo que estar revisando no me prestó lo dejo alábalo a более pero no mejor no hay sino cuándo alábalo 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 alábal Jiol pizzas sí holaPal y adiós Y oye esto, dice la Biblia, que cuando él se va a meter, él no se mete solo. Manda invitaciones. Manda invitaciones. Yo no sé si quiere celular, pero mándate esto. Venga, que es el rápido que voy a punto de entrar a mi casa y está vacío. Yo creo que ese mensaje está todo el mismo. Bajo el tema, barrida y adornada, pero vacía. ¿Verdad? Porque Cristo limpia la persona. Cristo la limpia, Cristo la adorna, la pone bonita, lo pone bonito. Pero si está vacío, ¿qué es el problema? Porque hay Dios que quiere entrar. ¿Quién trae Dios? ¿Y quién es el diablo? Miren, hermano, todo el bíblico, ¿sabes qué? Andaba Judas predicando. Y se acaba con un gran demonio. Se acaba con un gran demonio. Eran desoneros. Amén. Aquí no es porque usted tenga un trabajo. Yo estaba esperando a alguien que, porque uno tenga un trabajo en la iglesia, no es que está gozando ya. La persona puede venir, puede ser niña, puede venir demoniado. Puede ser angelita, puede venir demoniado. Puede ser hermano, no, 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 no. No se le cuide con eso. Mantén ese pendiente. Aprendizio de la Biblia. El espíritu de contierna. El espíritu de contierna. El espíritu de contierna. El espíritu de contierna. Es un demonio. Es un malicia. Es un malicia. Ay, el mejor te llamaron los hombres. No fui yo, no me llamé. No pudimos de un hombre que lo pide hoy. A mí me mandaste. A mí me mandaste. A mí me mandaste. Los demonios. Y esta noche los voy a dar duro. Pa' que se sepa que lo estoy viendo. Y pa' que se sepa que yo no sé identificar. Yo no conozco. A ver, hermano, ¿te vas a dar algo de lo que yo tranquilo? Me chocan y que... Yo no voy a estar hablando por los demonios. Y voy a estar hablando por los demonios. Y dan oportunidad a los demonios. Hermano, no les de nada de oportunidad. Nada. Yo lo digo, mire, hay gente que también es otra cosa. Ellos ven memoria hasta cuando se va a ir a un bar social. A donde quiera ven un demonio. Ellos no ven ángeles, no ven a Cristo, no ven cielo. Si se movió una cosa en la casa, fue un demonio. Existen, pero yo no puedo estar... Yo sé que existen, pero yo no estoy buscando a ti. Yo estoy buscando la gloria de Dios. Yo estoy buscando la presencia de Dios. Yo estoy buscando el que pasa de arriba. La de arriba. Amado la gloria de Dios, si puede. Amado la gloria de Dios, abra la gloria de Dios. Abrá la gloria, abá la gloria de Dios. ¡Aleluya! la gente ah se le meten adentro y la persona queda atado dice la biblia que había un hombre endemoniado para que sepan que hay gente endemoniada había un hombre endemoniado y dice la biblia porque hay las hermanas y los hermanos cuando usted sale a tener un espiritio es el nudo de enseñar seno Y enseñar piernas y cosas, eso es lo que usted tiene adentro Y tengo que decir yo, sacame este demonio Que se llama Mestresa La Mestresa Y de querer servir y... Y mover Eso es un demonio No hay otra forma de decirlo, esa persona que tiene todo el día Un demonio de erotismo Pero que se llama Mestresa Y yo la reprenda Y lo tienen los hombres, no se sientan mal los hombres Hay hombres que tienen Mestresa adentro Que andan con un cuadrecito para que lo vean Y una cosita para que... Eso es el demonio que tiene adentro De Mestresa, de conquistar Por eso es que se le deshorta a los hermanos y a la hermana Que se vista con prudencia Tápese Tápese su pechito Ya no tiene que andar como antes Amén Hay que taparlo ya Estamos tratando ahora de que se venga Oiga, porque te voy a decir una cosa El Espíritu Santo no mora en caso Anoche lo dijo el Señor aquí Y yo me voy a poner otra vez como el Miguel Correa Eso es hombre Se me meto con una cosa que se llama el colchivo Y una cosa por ahí metida Y a predicar como Dios me diga que perdí mi carne Oiga, porque a veces ya veo un niño que está tranquilo con la iglesia Y la buena iglesia para que se esté tranquilita Lo que el Señor dijo anoche Que hay que limpiarse Y el que no se limpia No quiere el Espíritu Santo El Espíritu Santo está esperando a ver si se limpia El Espíritu Santo está esperando a ver si se despaja Para entonces meterse dentro de ti Eso es en la Biblia Cuando Abraham mandó a su bañordón A buscar una novia Dice la Biblia Que el bañordón no la observaba Como ella actuaba ¿Qué le hacía con amor? Buscándole agua a él y a los cameos Una persona que no tiene amor Y me empieza a entregar a ver esto Chacho, me meto ahí ¿Sin amor? No, pero la gente dice No, porque después que se meta me va a dar amor No, pero la gente dice ¡Fuego! 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 ¡Fuego!